Muy buenas tardes, soy Traxium y Zed, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4. Seguimos hablando sobre la actualización siguiente del juego, que va a ser gratuita, recuerdo, para todo el mundo, salvo un pack de inmersión que se centrará en España. El parche en sí se llama España y lo que vamos a ver hoy es parte de ese parche, de esa actualización gratuita. Así que todo lo que hablemos hoy va a estar disponible de forma, ya digo, gratuita para todo el mundo. Que tenga el juego base, está claro. En este diario de hoy se habla de actualizaciones para la inteligencia artificial, de reconsideraciones que va a tener la inteligencia artificial a la hora de tomar decisiones, de librar guerras, de iniciarlas, de invadir, etc. No es un diario muy interesante per se, la verdad, no es que se revelen grandes características ni siquiera, pero además es algo que está en progreso y puede cambiar de cara al lanzamiento de la actualización. Así que en cualquier caso no tenemos todavía revelación de que va a tratar el pack de inmersión en general. Bueno, podemos esperar nuevas misiones, nuevos eventos, etc. En primer momento tenemos esto, un poco flojo la verdad, pero bueno, ya lo comentaremos al final de este diario de desarrollo. Nos habla un tal Michael y dice Muchos de vosotros habéis notado que la inteligencia artificial ha estado mostrando algún comportamiento indeseable después de las actualizaciones recientes. Especialmente cuando se trata de defender su tierra natal y elegir qué fortalezas asediar. Así que para la actualización de España, dedicamos un tiempo a mejorar estos aspectos de la inteligencia artificial del ejército. En este diario de desarrollo explicaremos algunos de estos cambios. Además, la mejora del comportamiento de la inteligencia artificial con un código. Los modders, la gente que hace mods, podrán editar algunos comportamientos de la inteligencia artificial a partir de esta actualización. Así que vamos a ver los cambios. Que como digo, no son muchos, ¿vale? En primer lugar, la selección de ejércitos para realizar invasiones por parte de la IA, o sea, los ejércitos que escoge para realizar una invasión al extranjero, ahora considerará amenazas potenciales para la patria. Y será más pequeño el ejército si es necesario. Todavía existe la opción de que la inteligencia artificial decide invadir con todas sus fuerzas si piensa que no puede ganar la guerra de otra manera. El cálculo de la fuerza requerida se ha revisado y debería ser mejor para determinar cuántas tropas son realmente necesarias. En segundo lugar, la asignación de tropas a los ejércitos se solía hacer una vez al año. Había un factor aleatorio involucrado, por lo que en algunos casos podía llevar incluso más tiempo. Además de reasignaciones aleatorias, ahora esto se recalcula cada vez que la amenaza para la patria cambia considerablemente. Es decir, si hay asedios, grandes cantidades de tropas hostiles que marchan hacia la patria, etc. Si existe una amenaza para la patria, estas regiones que se consideren amenazadas tendrán una prioridad mucho más alta para que la inteligencia artificial les asigne tropas. Incluso si no hay amenaza, la patria tiene mayor prioridad a la asignación. Si hay suficientes ejércitos disponibles. En el nivel de provincia dentro de la región asignada, ahora se prefiere a las provincias cercanas al propio país cuando se busca qué asaltar o dónde defender y qué objetivos de guerra hay que buscar primero. Es decir, prioriza aquellas regiones que son importantes, especialmente aquellas que tienen unos núcleos, y siempre va a tratar de atacar aquellas que son cercanas, aquellas que tienen algo que ver con su país. Y por último lugar, los ejércitos que huyen de una fuerza superior todavía intentarán encontrar un lugar seguro, pero las provincias que requieren de uso del acceso militar o de largos caminos tendrán una prioridad más baja. Si son razonablemente seguras, la patria recibe siempre una prioridad más alta. Los ejércitos de la inteligencia artificial son más propensos a mantenerse firmes, especialmente si son claramente inferiores y no hay ninguna posibilidad de ganar la guerra que está en curso. Anteriormente, el jugador a menudo se veía obligado a perseguirlos por todo el mundo gracias al acceso militar fácilmente disponible. Esto es que la inteligencia artificial obtenía accesos militares con mucha facilidad y se dedicaba a que sus ejércitos huyesen por todo el mundo, suponiéndole al jugador una gran dificultad alcanzar esos ejércitos y derrotarlos. Esto en teoría ya no va a ser así, si la inteligencia artificial ve que no tiene posibilidad de ganar la guerra, se mantendrá más o menos quieta dentro de sus provincias, lo cual hará las guerras mucho más rápidas cuando no tiene sentido que se alarguen. Y el diario de desarrollo finaliza con una especie de tutorial para modear estas acciones de la inteligencia artificial, así que eso es todo, un diario brevis como ningún otro. Que bueno, la verdad que tenía poco tiempo hoy para grabarlo, así que en ese sentido lo agradezco, aunque obviamente me hubiera gustado tener algo más interesante que tratar, ¿no? Como está claro. De todos modos, me habéis preguntado si vamos a recuperar los diarios del Stellaris, tengo mis dudas, principalmente porque hay un montón acumulados y en segundo lugar porque el público que tiene Stellaris es bastante bajo. Lo cual no significa que puede crear una actualización, no se interese más. Quiero decir, cuando veíamos Dharma del Europol en el Stellaris 4, no le interesaba a casi nadie. Y ahora con esta expansión de España, la gente está bastante más ilusionada, cosa que mola un montón, la verdad. Y nada más deciros que lo del último diario de desarrollo, lo del anterior, fue brutal y creo que en cierto sentido es lo que necesitaba el canal, que un vídeo de diarios de desarrollo se viese un montón y es lo que ha sucedido. Así que, bienvenidos a todos los que llegáis al canal. Hago vídeos de desarrollo de prácticamente todos los juegos de Paradox, salvo del Stellaris últimamente, pero bueno, quizá lo corrijamos. Y poco más, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.